Aleluya, gloria a Dios, poderoso Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, cuando ya lo tengamos vamos a responder con un amén. Gloria a Dios, la palabra del Señor la leemos orando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y ayúdenme hermanos, un muerto en Edén al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Aleluya. Padre maravilloso, te damos gracias Señor. Gracias por el privilegio, por la oportunidad Dios que la da de estar aquí en este hogar Señor. Gracias Señor, guarda tu siervo Padre, ponga esa palabra Dios mío, oh Padre, ponga en nuestros corazones Señor, úsalo para decirlo como siempre lo sabe hacer Padre, usar este siervo Dios mío, que usted ha levantado Dios mío, como barrera para llamar, como un buen atalaya de tu presencia Padre, oh Espíritu Santo Dios mío, lo ponemos Dios mío, que esta palabra salga con autoridad y poder Padre. De lo alto Dios mío, en nombre de Jesús. Mis queridos hermanos, los versículos que hemos leído, dice que Dios formó al hombre el polvo de la tierra y sopló en su nariz. Aleluya. No quedándose con eso, dice que preparó un huerto, para que el hombre estuviera ahí. Aleluya. Vamos a ponerle como tema hermanos, la importancia de conocer al Dios que nos formó. Aleluya Hermanos cuando nosotros miramos los versículos Que hemos leído Miramos aquella atención Aquella preocupación de Dios Aquel cariño, aquel amor De cuidar a lo que el había creado Dice la palabra en el mismo Génesis 1.27 Dice que Dios creó al hombre a su imagen Amén Gloria a Dios Pero el estaba preocupado hermanos De que lo que el había formado Tuviera donde estar Que no le faltara nada Dice que el planto en el huerto De toda clase de árboles frutales Todo lo que el hombre necesitaba En ese huerto estaba Cuando nosotros miramos hermanos Esta gran atención de Dios Hacia el ser humano, hacia el hombre Amén Se lo viene a la mente Que cuando el hombre escuche la palabra del Señor Uno supone que ellos van a salir Que andan con una ansia De escuchar la palabra Y saber que hay un Dios de poder Que lo ha formado Y que van a venir a los brazos Aleluya Que van a venir a sus brazos Y se van a entregar a él Y que van a llorar en su presencia Agradecidos Señor Como tú te preocupas Como tú te preocupas Por mi vida Por mi familia Aleluya Aleluya Pero si usted se da cuenta Mis queridos hermanos Es como lo contrario Hacemos Como lo contrario Es verdad Aleluya Pero ¿sabe por qué hacemos lo contrario? Porque dice la palabra del Señor Que todo estaba bien Hasta ese momento En el huerto de Aledén Amén Tranquilo Adán se paseaba Dice que el Señor Le encomendó poner el nombre A todos los animales Adán andaba en aquel Cuidando aquel huerto Allí andaba Eva Aleluya Pero ¿qué pasó hermanos? Aleluya Porque dice la palabra del Señor Había venido una profecía Que dice Hay de los moradores de la tierra Porque desciende con gran ira El enemigo que nosotros tenemos El enemigo que nos quiere Que nosotros seamos felices El enemigo que nos quiere Que nosotros lo concemos Dice la palabra del Señor Que Eva Aleluya Aleluya Adán andaba entretenido Con los animales Y Eva ahí Por ratos Se alejó un poco de Adán Y en ese momento Aprovechó el enemigo Así como una serpiente Y se acercó a Eva Y le dijo Aunque Dios les ha dicho Que no coman de ese árbol El enemigo va a venir Con cosas a nosotros Para que nosotros Demos de lo que Dios ha dicho Es verdad Que Dios dice Que nos mantengamos en santidad Que si nosotros Somos fieles a Él Él permanece Aleluya 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 El tema de nosotros La importancia La importancia De conocer al Dios Con la fe Aleluya Aleluya Y ahí empiezan los problemas Porque cuando Adán Estaba en el huerto Dice que Dios Se paseaba por el huerto Y con una voz tronante Decía Adán ¿Dónde estás? Aleluya Aleluya Que te has hecho Y él platicaba Como usted y yo Podemos platicar Con Dios En la intimidad En el lugar secreto Podemos hablar con Él Decirle Señor Tú me has llamado A esta iglesia Tú me has llamado Yo andaba perdido Por allá Pero tú Yo he escuchado tu voz Y yo he venido Y nosotros podemos hablar Con Él Señor Esa es la gran diferencia Grande Dios Que somos bendecidos De estar Praticando esta maravillosa palabra Porque todas las otras religiones Hablan de un Dios Pero hablan de un Dios Que no les ha aparecido No es un Dios vivo No es un Dios que escucha No es un Dios que cambia Ellos están ahí Como escondiéndose Revelándose ellos mismos A vivir la verdadera vida Pero cuando nosotros venimos Y conocemos al Cristo Que cambia la vida Al Cristo Que nos saca De nuevo Señoroso Al Cristo Que nos rompe Las cadenas Que nos podamos Acer Aleluya Eso es poder Ahí comienza El diablo El diablo es astuto Mi querido Señor ¿Verdad? Él aprovecha Toda oportunidad Cuando Cuando Él Logra convencer a Eva Y Eva va Y convence a su esposo Adán Y los dos desobedecen La sentencia de ellos ¿Qué es lo que tuvo que hacer Dios? Sacarlos del huerto Imagínense ¿Verdad? Imagínense por un momento Piense por un momento Como iban con Con aquellas Pocas cosas quizás ¿Qué podrían haber llevado? ¿Verdad? ¿Qué podrían haber llevado Por aquella puerta Cuando Dios les dijo Tienen que salir ahí Y yo me imagino Que dijeron No Nos vamos a ir Por unos días Tardeza A escondernos ahí Y luego cuando Dios Se descuide Vamos a venir de vuelta Porque nosotros Para pensar Lo malo somos Pero Dios no sabía Que Dios había cerrado Aquella puerta Con espalda Con ángeles Y lo que pasa Cuando nosotros Desobedecemos al Señor Que cuando pensamos Que todo está bien Que no lo ve nadie Y andamos quizás Haciendo algunas cosas Que no le agradan Se cierran las puertas Mis queridos hermanos Pero esta noche Yo creo que si Nosotros le abrimos El corazón A nosotros Tenemos que aprovechar La oportunidad Que Dios nos da Aleluya Amén Imagínense Imagínense Que Yo me imagino Que Adán Rogó a Dios Yo me imagino Que Eva Le decía Dile a Dios Que nos dio Otra oportunidad Dile a Dios Que ya nos vamos A volver Aleluya No se parece Como muchas veces Nosotros A veces actuamos así Pero yo sé Que hay cadenas Hermano Yo sé que Mientras no le abramos El corazón Al Señor Por eso es que No podemos ver La gloria de Dios Porque hay cosas En nuestro corazón Que no dejan Que el Señor Entre y fluya Amén Miramos bien claramente Por eso esta Biblia Es perfecta Y dejo ejemplo Dice la palabra Del Señor Que en Marcos 7 Dice que Él iba Un día Jesús predicando Por una ciudad Y dice que llegó A una casa De una familia Y entró Y yo me imagino Quizás Que le dijo A los discípulos Procuren no hacer Mucho ruido Yo quiero entrar A esta casa Y quizás Orar Quizás descansar No sé Que dijo Jesús Pero dice La palabra Del Señor En Marcos 7 4 en adelante Dice la palabra Del Señor Que una mujer Se dio cuenta Que Jesús Estaba en ese hogar Que Jesús Había llegado Allí a ese hogar Y dice que Cuando ella o yo Vino ahí Como que imagínese Una mujer ahí Jesús esté aquí Y una mujer Está gritando Allá afuera Señor Socorreme Mi hija Mi hija Está atormentada Por un demonio Verdad Eluya Eluya Dice la palabra Del Señor Que Jesús No lo ha escuchado Amén Miren las consecuencias De no ser sinceros Con el Señor Es verdad A veces Cuantas veces Hemos estado orando Pidiendo respuestas A nuestra vida Pidiendo que se rompan Las cadenas Y no sentimos Que pasa nada Posiblemente sea Porque no le hemos No le hemos sido sinceros Al Señor No nos abierta Nuestro corazón Porque la única manera Que Dios se escucha Es cuando nosotros Somos sinceros con Él Porque Él no va a venir Y no va a castigar Y no va a decir Porque tú has estado Pecando Ahí yo no te voy a recibir No El Señor está Con los brazos abiertos Él dice Bendita a mí Todos los que se han Abajado Y cargado Esta mujer Le rugaba al Señor Señor Por favor socórreme Y Jesús no le hacía caso Yo creo que es la única Parte en la Biblia Que Jesús ignoraba A esta mujer Y dice que Se sintieron tan apenados Los discípulos Que le dijeron Señor Mira ya Ya rato estaba Haciendo voces Despídela Hazle el milagro Ayúdeme Y el Señor Dijo unas palabras Tremendas Dijo que no estaba bien Dar el pan De los hijos A los perrillos Oiga bien Y cuando Jesús Dice estas palabras Y la mujer Que estaba ahí Escuchó Pero ella se levantó Ella sabía Mira hermano Yo me imagino Que esta mujer Dice que era de Sidón De Tiro Y de Sidón Y de Fenicia Dice la palabra Dice la historia Que Fenicia Era una ciudad Como un puerto Yo me imagino Que esta mujer Ya ha vivido su vida En abundancia Porque usted mira A todos los amigos Ellos Si hay bendición Si hay trabajo Lo persiguen No quieren No quieren Bendir a los caminos Del Señor Ellos piensan Que todo el tiempo Va a estar La misma situación Pero quien sabe Que va a pasar mañana Nadie No sabemos Entonces me imagino Que esta mujer Llevó su vida Como ella quiso Y muchas veces Escuchamos de amigos Escuchamos aún De familiares Que dicen Mira busca los caminos Del Señor Y decimos Cambia tu vida Esfuérzate Nada me interesa Ay 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 Yo me siento bien Así vivir mi vida Dicen muchos amigos Además creo que nosotros Nosotros En un tiempo dijimos Quizás esas palabras Que no nos interesaba Pero no era No era Era porque nosotros No conocíamos Porque si usted se da cuenta Son pocos Los que conocen Esta verdadera palabra Hay miles de personas Que no conocen La palabra del Señor Pero por eso Estamos nosotros aquí Para levantar la voz Esta mujer quizás Solo puedo llegar a entender Que había algo Que le desagradaba a Dios Por cual no le escuchaba Por cual no le escuchaba Porque todos los que se acercaban A Jesús Les preguntaban Que quieres que te haga Que quieres que haga por ti Él es más La mujer samaritana Que estaba allá En el pozo Dice que me es necesario Ir a Samaria Dijo Jesús Él fue a buscar A esta mujer Pero con esta mujer Era diferente Él dijo No No es posible Que el pan Que es para los hijos De Israel Pero sabe que es lo que Ella peleó Ella peleó por todos Nosotros Que somos los mentíes Porque él había venido A su pueblo Amén Aleluya Ella sentía En su corazón Pero lo que Dios quería Que ella sacara Todo lo que tenía Escondido Y cosas Ella le dijo Ella le dijo Pero aún Oiga lo que le dijo Palabra fuerte Esa es una palabra De humildad Pero aún Los perrillos Comen de las migajas Se humilló Porque ella sabía Que ella no tenía Derecho a exigir A Dios Porque cuando nosotros Hemos pecado Y hemos deshonrado A Dios No tenemos Por qué venir Y exigir Y a veces El Señor Le levanta De pura misericordia Amén Pero lo que me agrada De esta palabra Que el Señor Le dijo Oh grande Es tu fe Mujer Le dijo Sea como tú Sea como tú Quieres Dice Que es la palabra Del Señor Que es la palabra Que es la palabra Dijendo Somos Pues sincera Con el Señor Porque podemos hacer Muchas Ejemplos Podemos decir Cuántas cosas Podíamos Poder Señalar a esta mujer Que era aquí Que era allá Pero no El Señor dejó Él estaba esperando Que esta mujer Que esta mujer Lo reconociera De verdad Porque ella Quizás en un tiempo Pudo tener Pero en este momento Necesitaba Ella quizás Había ido a los médicos Ella había ido A cualquier lugar Para que le saliera Ese demonio Pero no se podía Porque solo había Aleluya Dice que Se le ha dado Un hombre Allá en el cielo Y debajo De la tierra De los hermanos Y que a ese nombre Se le ha dado Todas las rodillas De los hermanos Gloria a Dios Entonces dice Sea como tú Quieres Oiga bien Y dice que Cuando se fue a su casa Su hija estaba En la cama Sentada Tranquila El demonio La había dejado Aleluya Y yo me imagino Que esta mujer Regocijada Pero mire hermano Como es La importancia De que nosotros Conozcamos Al Dios Que nos creó Esta mujer Tuvo que reconocer Ella había andado Haciendo cuantas cosas Pero ella se dio cuenta Que para hacer Acercarse a Dios Había que acercarse De una manera Escura Reconociendo Porque Dios Cuantas cosas No hemos hecho Ay 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 Y si nosotros Nosotros merecíamos Jesús pagó por nosotros Y a veces Hasta da como pena Hasta da como vergüenza Contar De todas las cosas Que nosotros anduvimos haciendo Pero una realidad Pero nosotros tranquilos Pensábamos que Como no Nadie los miraba Sería O los otros problemas Es que como El diablo Se presta Para muchas religiones Hay 800 religiones En el mundo Que no les interesa Que usted se salve Que no les interesa Que usted se santifique Para el Señor No ellos hablan En otras cosas Pero si hay un Dios Poderoso Que está interesado Aleluya 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 Todos los que estamos aquí Todos los que estamos aquí Creo que sabemos Las hermanas Como sabían Que Lázaro era amigo Le mandan un recado A Jesús Y le dicen Al que tú amas Que tremendo Al que tú amas Como una confrontación ¿Cuántos saben Que Dios los ama A ustedes? A todos Aleluya Yo los amo a nosotros Y ellos miraban Que Jesús Era sincero Con Lázaro Yo me imagino Que quizás Cuando predicaba Jesús Quizás el Señor Predicaba y decía Yo voy a estar Con ustedes Todos los días También Y eso quedó En el corazón De María y de Marta Inmediatamente Mandaron a avisar A Jesús Yo no sé cuánto Corrieron Los mensajeros En aquel entonces Y dice la palabra Del Señor Que llegaron A Jesús Jesús Al que tú amas Está enfermo Sigue Y se tardó Cuatro días Para llegar Pero cuando llega Hermano Lo que quiero decir El poder de Dios La misericordia De Dios La importancia De conocer Al que lo formó Aleluya Gloria a Dios Mi cabeza Mi corazón Todos los tiempos Aleluya Amén Así es Y como él los creó Él tiene el poder Para volver Si él quiere Volver a ser Alguna parte Que nosotros tengamos Que no la esté funcionando Así es Pero tenemos que creer Y a Dios Porque hoy David Nosotros Puede hacer Que esta mano No la esté funcionando Pero que es para Dios Esto Un soplo de la ventana Donde él quiera Y esta mano Se empieza a mover Aleluya Aleluya Lo que le quiero decir Hermanos El poder de Dios Lázaro tenía Cuatro días En el sepulcro Cuando el cuerpo humano Cuando se pierde Todo su funcionamiento Empieza a descomponerse Sete horas Cuando se muere una persona Lo más que la podemos tener Uno o dos días Si no la preparan Porque no puede Porque empieza el cuerpo A descomponerse Pero él esperó cuatro días Él esperó cuatro días Porque él sabía Que él tenía el poder De dar la vida a Lázaro Y cuando llega allá A aquella aldea Aquella gente Estaba llorando Y cuando él va al sepulcro Y mira Y mira el montón de gente Jesús no lloró Porque Lázaro Estaba ahí En esa tumba Él estaba llorando Porque todos Estaban llorando Y no se daban cuenta De que ahí estaba Él que daba la vida ¡Lluya! 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 ¡Lluya a Dios! Y no dicen los niños Repiten Jesús lloró Pero Jesús no lloró Por Lázaro Es verdad Él se sentía triste Él lloraba Porque todos Estaban llorando Y nadie se acordaba De que él había dicho Yo soy la resurrección Y la vida Él creía Que el cuerpo Y mi vida Es lo que le creía Jesús Muchas veces Él llora Porque nosotros En vez de buscarle En oración En ayuno Andamos por otro lado Que retengamos Decimos Dios Ya no me quiere Dios me ha abandonado Él se olvidó de mí Pero él no se olvidó Porque así como Vaba Lázaro Nos ha dado Jesús llega al sepulcro Y le dice Quiten esa piedra Y le dice Y le grita Desde afuera Lázaro Ven fuera Y dice Que aquel La costumbre de Israel Era que Los muertos Los enrollaban Como con sábanas Como con cobijas Así Y dice Que se levanta Lázaro Así Con toda su penda Y dice Desátelo Y dele Y aquel Perú Porque ahí Estaba el delante De la vida Y esta tarde Él está aquí Para escuchar Él está aquí Él está aquí Para oír Tu petición Pero necesitamos Despejarlo De todo lo que De todo lo que Tenemos en nuestro corazón Amén Amén Gloria a Dios Yo estaba orando al Señor Mis queridos hermanos Y cuando Empezaba a orar Había como un Como algo Que no me dejaba entrar Siempre venían Cosas normales Que hacemos Y el Señor Me mostró Adentro Detrás de mi corazón Gloria a Dios Como una Cortina Con cosas Ahí llenas Grande Señor Jesús Aleluya Y he podido entender Que le dije al Señor Señor limpia Todo eso Aleluya Porque son cosas Que hemos venido Haciendo Porque desde el momento Que nosotros Desde el momento Que harán peca Y lleva peca Nosotros Arrastramos pecado Y no sabemos Y empezamos A acumular A acumular cosas A hacer cosas Y decimos No Mientras Mientras no los enfermamos Estamos sanos Es verdad No hay problema Cierto Pero estamos ensuciando El templo inmoral Del Espíritu Santo Así es que Nos vamos a poner de pie Mis queridos hermanos Esta tarde Está aquí Aquel que resucitó A Lázaro Esta tarde Está aquí Aleluya Aleluya Esta tarde Está aquí Ese que le dijo A Lázaro Ven fuera Nosotros tenemos vida No estamos Como la condición De Lázaro Lo que tenemos que tener seguro Que Él os ama Lo que tenemos que tener seguro Que Él está pendiente De nuestra petición Padre maravilloso Te damos gracias Dios mío Yo quiero hacer un llamado A los amigos Si hay algún amigo O algún hermano Que quiere reconciliarse O aceptar al Señor En esta tarde Que pueda venir A los pies de Cristo Que pueda venir Para tener esa vida eterna Para tener esa promesa De vida eterna Que sólo Jesús Está Padre maravilloso Te damos gracias Gracias por tu palabra Señor Gracias por tu Y déjame tú lo das Dios mío Bendice a cada uno Señor Mira la petición De cada uno De mis hermanos Señor amado A veces vienen Sin personas difíciles Quién sabe Que es lo que va a venir Mañana Señor Pero nosotros Tenemos seguridad Que usted está con nosotros Gracias en este momento Dios mío Por el privilegio Que usted lo das Señor Gracias porque usted Es gran y grande Bendito y alorado Que no sea tu nombre Bendice a cada uno De mis hermanos Señor Gracias Padre maravilloso Oh Gloria a Dios Te adoramos A Jesús Te adoramos Maestro Santo Hoy glorificamos Tu nombre Maestro Santo De luz De Padre Recibe la gloria Recibe la honra Espíritu Santo De Dios Padre Oh si Señor Tenga la vida San Dios Estaba De Dios Cristo De la gloria De luz Oh Gloria a Dios Llamado es para los amigos Gloria al Señor Oh dice la palabra del Señor Que mientras el hombre Tiene vida Tiene esperanza Gloria al Señor Pero desafortunadamente Cuando el hombre Muere Oh Cristo de la gloria Ahí se termina Todo Ahí se mueren Las esperanzas Gloria a Dios También De ver De reinar Con Cristo Hoy es el día De salvación No tenemos que esperar Hasta mañana Gloria a Cristo Tiene que ser Hoy día Cuando el hombre Tiene que echar Mano De la vida eterna El amigo Necesita de Cristo Aleluya Si nosotros Oh Puebloso Dios Andamos mal Tenemos que reconocerlo Y pedirle perdón A Dios Aleluya Y el es amplio Dice la palabra En perdonar Nuestros pecados Nuestra falta Porque él no puede Negarse a sí mismo Dice la palabra Del Señor Aleluya Oh Cristo de la gloria Si alguien necesita oración Puede pasar Puede levantar su mano Está el pastor también Y va a estar orando Por cada uno de ustedes Todos moraremos Gloria al Señor Porque dice la palabra Que la oración de justo Puede mucho Aleluya Oh Cristo de la gloria Te adoramos Señor Bendecimos tu santo Y poderoso nombre Gracias En esta noche Cristo de la gloria Gracias Padre Santo Por todo lo que se ha hecho Estamos contentos Alegres Cristo bendito Padre de la gloria Porque usted Señor amado Los ha dado otro día más de vida Padre Los ha dado otra victoria más Señor amado Padre A lo mejor no han venido Señor amado Más amigos Padre Santo Pero hemos llevado su palabra Cristo bendito A sus oídos Señor amado Nos esperamos Cristo bendito Que usted haga lo que tenga que hacer En esas vidas Espíritu Santo Dios Gracias Maestro Santo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gracias Padre Gracias Espíritu Santo De Dios Aleluya Les bendiga hermanos Gloria a Dios Estamos agradecidos Gracias por el Señor Otro día más Gloria a Dios Dios es bueno hermanos Para siempre Su misericordia Aleluya Gracias a cada uno de ustedes Por estar siempre presente En este lugar Gloria a este El Campo Blanco Gloria al Señor Les agradezco mucho Porque están esforzando Yo sé que están esforzando Y la verdad que Dios Está viendo eso Aleluya A nosotros Sino que al Señor Así es que Les agradezco mucho Gracias por ese Gran esfuerzo La verdad Dios les bendiga Grandemente Y pues Los vemos Primero ya mañana En la iglesia Aleluya Con la ayuda del Señor Y pues Sigamos adelante Amén Aleluya El que persevera Está al fin Aleluya No podemos quedarlo corto Aleluya Yo sé que a veces Hay situaciones duras Pero queramos Gloria a Dios Quien que los llamó Es fiel Aleluya Y es lo que hará A un lugar mejor